Música Mi padre era químico farmacéutico Pero estaba recién recibido, le costaba conseguir un trabajo Y ahí en Paso de los Toros, en una farmacia, le ofrecieron Pero para que trabajara como empleado nomás, ¿no? Entonces fue para allí Y allí vivía mi madre en esa época, que tampoco era de allí Mi madre nació en Montevideo Pero estaba allí con su madre y con un hermano que trabajaba en el ferrocarril Bueno, allí se conocieron, mi padre y mi madre, se ennoviaron Y al final se casaron Y ahí nací yo, en Paso de los Toros Tengo algunos recuerdos, pero muy pocos Cuando nos fuimos de Paso de los Toros a Tacuarembó Nos fuimos en ferrocarril Y en la estación del ferrocarril Yo me acuerdo que me habían, hacía bastante frío Y me habían envuelto en una manta de viaje A mí que tenía dos años Y estaban regando la estación con una manguera De eso me acuerdo perfectamente Y entonces, bueno, llegamos a Tacuarembó Ahí estábamos en una casa bastante linda Con jardín y eso Pero mi padre, que el gran defecto de su vida Que fue siempre muy inocente y confiado Tenía un amigo ahí que tenía una farmacia y la vendía Y mi padre, bueno, quería comprar una farmacia ya para establecerse Pero como era amigo, no le hizo ser un inventario Y entonces, este, estaba toda la farmacia llena de las cajitas Y después de firmado el contrato y todo Cuando fue empezar a trabajar la farmacia estaban todas vacías O sea que no existía un ectoc de medicamentos Y entonces, eso lo fundió a mi padre, ¿no? Quebró, porque no tenía nada Y en el año 24 nos vinimos todos a Montevideo Primero nos instalamos en una pensión de la calle Uruguay Este... Y bueno, estábamos muy mal económicamente, ¿no? Y a mi padre, como no quiso llamar acreedores Porque siempre con la intención de pagar eso que había quedado debiendo Cuando la quiebran, ¿no? Entonces la famosa liga comercial le prohibía trabajar en ningún lado Mejor dicho, podía trabajar pero le embargaban el sueldo De modo que hasta que mi padre no consiguió un empleo público Cuyos sueldos eran inembargables No pudo trabajar Entonces, por eso después nos fuimos a Colón Vivíamos en una casita muy humilde Con un techo de chapas de zinc Y también empezaron a vender los regalos de casamiento Porque no tenemos de qué vivir Cuando solo era un niño estupefacto Viví durante años allá en Colón En casi un tugurio de latas Fue una época más bien miserable Pero nunca después me sentí tan a salvo Tan al abrigo Como cuando empezaba a dormirme Bajo la colcha de retazos Y la lluvia poderosa cantaba Sobre el techo de zinc Y la lluvia poderosa cantaba